Hola, soy Ana Trujillo, de Ate Producciones, apoyando aquí al TEF. Os invitamos a que vengáis el día 29 de septiembre a Ateneo y No Barries, festival para los 20 años, o sea, homenaje. Lo pasaremos de puta madre, a donde estará Demo, de calle, Mr. Sutra y muchos otros grupos. Ahí os espero. ¡Suscríbete al canal!